Cruzamos el puente y nos vamos a la ciudad de Villanueva. Y por supuesto, este gran, pero segundo, tenemos que decir, segunda edición del Campeonato de Asadores que se va a llevar a cabo en el Parque Hipólito Yrigoyen, en nuestra querida Villanueva. Y estamos con Yamil Elal, quien es subsecretario de Deporte y Turismo. ¿Cómo estás, Yamil? Amigo personal, también, aparte. Amigo, compañero. Y tenerte nuevamente. Villanueva siempre se destaca por cada uno de los eventos que se hacen en el Parque Hipólito Yrigoyen. Bueno, en principio, muchas gracias por recibirme. Y bueno, el afecto es mutuo con vos y con la gente del canal. Y bueno, otra vez, otro nuevo acontecimiento en el parque y empezar a tomar color, como lo hace todos los años, ya pasado prácticamente el invierno. Así que bueno, volvemos con esta edición de Asadores, que el año pasado fue la primera edición, en septiembre también de 2021, que fue el puntapié inicial para que la Federación Argentina de Asadores comience a realizar este tipo de eventos en el país. Villanueva fue el primer municipio de Argentina que planteó este tipo de eventos, de acontecimientos, de la mano también de un asador muy representativo, de Villanueva y de la zona, como lo es Hernán Báez, de Cruz Pacino del Fuego. Y se planteó el año pasado una propuesta que verdaderamente fue una apuesta, que la gente la capitalizó, no nos tocó un gran día, tuvimos la verdad que mucho viento y 40 asadores vinieron a participar de todo el país con un escenario plagado de folclore. Este año apostando mucho más, ya con un evento prácticamente instaurado en la ciudad. Así que vamos a apostar y ampliamos el cupo de competidores, con 60 competidores, con dos categorías, una categoría de costillar a la estaca y otra categoría de lechones. Y una diferencia grande con el año pasado es que no va a haber solamente dos puntos de venta, sino que va a haber cinco puntos de venta para poder comer, para poder juntarse con la familia, venta de sándwiches de asado, venta de carne por kilo, venta de lechones, un escenario plagado de folclore con artistas de renombre, con artistas locales por supuesto, pero una propuesta que verdaderamente va a haber que hablar con la presencia del Chango Flores, como ya es bastante característico en Villanueva, la presencia también de Santiago Fiuri, de Cuer de Cuero, y bueno, la presencia de Juan Fuentes, un artista la verdad que impresionante, ex cantante de los Guairas, que va a estar en el escenario en Villanueva, para vivir una noche de mucho folclore, de mucho, de lo gauchesco, con venta de mates, con la posibilidad de acercarse a los diferentes stands para poder disfrutar, para poder disfrutar en familia también con un sector gratuito para niños, que ya también es característico un poco de los eventos que hacemos, entendiendo que son eventos para todo y para todas, para que los padres puedan disfrutar, que puedan acercarse con los niños, que puedan acercarse con su pareja, que tengan la posibilidad de disfrutar desde el más chico hasta el más grande de este tipo de eventos. Digo, cuando uno se imagina el Parque Hipólito y Regoyen para todas aquellas personas de la zona que siguen, que seguramente van a querer ser parte de este hermoso evento, otro hermoso evento que tiene la Municipalidad de Villanueva, la Subsecretaría, la Secretaría de Deporte y Turismo. Digo, ¿a dónde van a estar instalados los asadores? ¿La parte de abajo, donde era la ex parte de la doma? ¿O cómo comentarle un poco a la gente para que se ambiente? Por una cuestión de seguridad, por el fuego y demás, todo el evento está plantado abajo, donde era la zona de domas. Muy similar a lo que fue el año pasado, con dos carriles principales, en el cual van a estar alojados todos los competidores. Desde la mañana van a comenzar, a las nueve es el fuego simbólico. Y bueno, posteriormente se van a ir largando cada diez participantes, cada una hora diez participantes. Pero es de destacar que al mediodía ya está la posibilidad de comer, de comprar comida, porque va a haber un stand central que va a estar produciendo permanentemente para la gente que quiera acercarse 11, 12, el mediodía, ya comer. Por lo cual, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche va a estar la posibilidad de acercarse, comer un pedazo de asado. Por supuesto, la gente que vaya a comer y a comprar asado por kilo, se le va a dar la bandejita y demás, pero siempre no llevar sus elementos de rancho para poder disfrutar de un buen asado, de costillares a la llama, y bueno, de lechones que se van a vender mitad lechón o lechón completo, con puestos de papa frita. También hay dos puestos para poder comprar vino también, de vino salteño, vino de todo tipo. Cervecería artesanal, heladería para los chicos. Y bueno, como te digo, acompañado todo esto que tiene que ver un poco con la tradición de nuestro país, acompañado con un género musical que creo que acompaña de la mejor manera. Totalmente, digo. Estos están, que vos me estás comentando, cervecería, de papas fritas, los emprendedores, por lo que vos me comentás, que va a haber también venta de mates, de elementos tradicionales. Digo, estos van a estar sobre la avenida central, seguramente, o va a estar todo emplanado abajo. Todo está dispuesto abajo, con un circuito en el cual va a haber también mesas y lugar para poder sentarse y comer tranquilo. Hay 380 lugares para poder sentarse y disfrutar de comer sentado y en familia. Y bueno, va a estar dispuesto el escenario. Ya va a salir publicado todo el tránsito espacial, pero está dispuesto el escenario y todo el tránsito de competidores, que obviamente cuando, si la gente llega a las 3, 4 de la tarde, va a haber fuegos que están apagados, que es lógico, porque paralelo al espectáculo que se monta en la ciudad de Villanueva, bueno, no hay que olvidar que está la competencia de la Federación Argentina de Asadores, que es una de las fechas para el clasificatorio del mundial, forma parte del circuito argentino. Y como te decía recién, Villanueva fue el puntapié, por lo cual la relación con la Federación Argentina, al haber estado en conjunto en esta apuesta, en esta inversión que se hizo, bueno, la verdad que se hizo un nexo bastante importante. Y bueno, en función de esto también se plantea para antes de que comience el escenario, aproximadamente 5 de la tarde, va a estar Bruno Sicoli, va a estar haciendo arriba del escenario una masterclass de cocina de la mano también de Don Omar, que es uno de los sponsors más importantes que tenemos en este evento también. Qué bueno. Ahora digo, ¿quiénes son los que van a ser los jurados? El jurado está a cargo de la Federación Argentina de Asadores, bueno, eso va cambiando también, y bueno, son de diferentes lugares del país que vienen a la ciudad para poder permitir a todos los participantes formar parte de esta competencia. Verdaderamente los premios, recuerdo el año pasado, los premios eran bajos, era una apuesta verdaderamente media extraña, y bueno, ya ha pasado por todos lados el país, creo que el último fue en Neuquén hace poco. Así que nada, tuvimos la certeza de poder llegar y poder concretar esto en hechos, porque muchos proyectos por ahí quedan obsoletos, y bueno, apostarle. Siempre digo que Villa Nueva es una ciudad con decisión, con ejecución, sobre todas las cosas en el parque, en deporte, en materia de turismo, y viene de la mano con la gestión de Natalia, que indudablemente no hace falta ser un genio para darse cuenta que es una persona súper ejecutiva, que cuando entiende que los proyectos son lindos, son potables y tienen también eso de innovador, porque al estar al lado de una ciudad tan grande como la de Villa María, se busca permanentemente buscar el espacio en el cual reconozca y que sea identitario la ciudad de Villa Nueva, para que no se replique lo que se hace en una ciudad, en la otra, y que sea un espacio que se pueda compartir, porque lo tomamos verdaderamente así, es un conglomerado Villa María-Villa Nueva, por lo cual debemos entender que los eventos importantes y buenos que están en Villa María, debemos disfrutarlo como conglomerado, y los eventos lindos e importantes que se hacen del lado de Villa Nueva, también el ciudadano villamariense debe sentirse como propio. Eso es importante, ¿no? Digo yo, Villa Nueva se ha destacado en estos últimos años, a cargo de la Secretaría también de ustedes, y como decís vos con la cabeza, por supuesto, del Intendente Natalio Graglia, pero digo, esto de hacer puntapié en eventos impresionantes como son la comida al disco, este evento de las adabres que va en su segunda edición, el evento importantísimo como es la fiesta de la cerveza, tan tradicional que si no me equivoco fue la primera en el 2019, después 2021, y ahora se va a replicar en el 2022, como es también la carrera de Espartano, esos que vienen competidores de todos lados. Digo, Villa Nueva, el encuentro de cantores, que Jorge, que en este momento está pasando un momento delicado de salud, y que estamos todos acompañándolos en oraciones, digo, esto que ha sido tan importante y que él le ha puesto tanto énfasis, tanto tiempo, es increíble lo que se ha hecho en el parque. Como te decía recién, creo que es buscar el espacio que necesita la ciudad, las ciudades en realidad, carreras de obstáculos como la carrera de Espartano, no era un espacio explotado en la zona, la fiesta de la cerveza, y creo que fue una lectura de contexto de lo que estaba pasando en la casa, en la casa de los ciudadanos, de lo que se empezaba a ver, de que la gente quería empezar a fabricar, y además, otra apuesta también grande de la ciudad de Villa Nueva, una apuesta, cuando digo apuesta, no solamente hablo de la cuestión económica o política, sino hablo de una cuestión social, de poder hacerle entender a la gente que es un espacio para aprovechar, que tiene vasta productividad, no solamente desde lo económico, desde lo comercial, sino desde lo social, desde lo artístico, desde lo cultural, desde lo turístico. Y bueno, después otras actividades también importantes, la fiesta de la economía del disco, el campeonato nacional de Sabare, pero como te digo, son cosas que no están explotadas en la zona, que creo que es lo que tenemos que buscar, cada cual, creo que cada ciudad, cada pueblo tiene que buscar su identidad, y creo que hoy Villa Nueva está súper identificado con el carnaval, obviamente, que es histórico en la ciudad, pero creo que los deportes de arena, la carrera espartano, la fiesta de la cerveza, el campeonato nacional de Sabare, son cosas que, espacios que identifican en la ciudad de Villa Nueva hoy, que a pesar de ser contemporáneos, porque son prácticamente muy nuevos, a salvo, la carrera tiene ya cinco años, pero son eventos nuevos, espacios nuevos, que la gente lo capitalizó, y que rápidamente se instauraron en el imaginario social de la ciudad, y que bueno, hoy le dan identidad, como Villa María tiene su identidad a través del anfiteatro, de su costanera, de sus eventos súper masivos, que lo reconocen y que lo visibilizan a nivel provincial y a nivel nacional, Villa Nueva está buscando ese espacio, y creo que es bastante genuino en el modo de hacerlo. Totalmente, totalmente. Contame un poco, invita a la gente que nos está viendo, los días que van a hacer, si hay alguien que se quiera anotar, por ejemplo, ¿está a tiempo todavía? La inscripción la lleva adelante la Federación Argentina de Asadores, en los flyers de difusión está el contacto y demás, nuestro contacto principal a Camilla Nueva es Hernán Báez, y bueno, este evento se va a llevar adelante el 11 de septiembre, como decía recién, pueden empezar a disfrutar desde la mañana la competencia, desde el mediodía las comidas, desde las 5 de la tarde se empieza a disfrutar el escenario en adelante, y hasta las 11 y media de la noche, 23 horas, 23.30, vamos a estar disfrutando de un evento con mucha música, un folclore ya a nivel nacional, con una comida verdaderamente extraordinaria, con los mejores competidores de todo el país, y bueno, también con esto, empezando a encontrar ese espacio musical y cultural en cuanto a darle el espacio a los diferentes géneros, brindando un septiembre puro folclore, octubre con el cuarteto, en las fiestas patronales, noviembre con el rock, en las fiestas de la cerveza, y esto tampoco es en vano, esto también es un espacio, una idea buscada y creada para poder potenciar un sector que estuvo devastado en la pandemia, que está proyectado así, el concurso de cantores en el verano, y creo que de a poco se le va brindando ese espacio a la artista, no solamente de Villanueva, sino de Villa María y de la región, para que entienda que Villanueva es una buena carta de presentación. Y hoy lo denotan todas las llamadas y demás que tenemos para poder participar de la fiesta de la cerveza, del cuarteto. Así que nada, es poder de a poco visibilizar la ciudad, que sabemos que a lo largo del tiempo no ha tenido la trascendencia cultural, deportiva y turística, y bueno, se hace de la manera más genuina y con todo el amor que uno tiene por Villanueva, por la ciudad que nos vio crecer. Totalmente, y aparte con un parque Hipólito Yrigoyen hermoso, digo yo siempre, este espacio verde que tenemos para disfrutar de punta a punta del año, porque uno puede ir pleno invierno a la orilla del río y tomarse unos mates y lo disfrutás de la misma manera. Yamil, el skatepark también se está haciendo dentro del parque. Hoy, precisamente hoy estuvimos haciendo con Natalia un recorrido de la obra, verdaderamente va a ser icónico en la ciudad de Villanueva, no hay ningún skatepark en la ciudad, hay un solo skatepark en Villa María y creo que viene también un poco a tratar de suplir esta demanda de la sociedad, de los jóvenes, en esta adherencia que hay al deporte urbano, por lo cual creo que vamos a estar cumpliendo con el consciente social y con las necesidades, un skatepark que va a rondar los 1300 metros cuadrados, verdaderamente es muy grande, y que tiene otro formato diferente al de Villa María, y tampoco es en vano, porque entendemos a esto como un conglomerado, y creo que los chicos tienen que tener utilidad y que tienen que tener demanda en los dos skateparks, por lo cual creo que va a ser una plaza importantísima, Villa María y Villa Nueva, para la Confederación Argentina de Patinaje, entendiendo que los vínculos con la CAP están cada vez más fuertes, a través de la implementación del Open Nacional de Patinaje entre las dos ciudades, de los nacionales que se están haciendo en el Salón de Deportes de Villa María, creo que es una obra que va no solamente a impactar a nivel social, porque vamos a tener muchísimos niños de Villa Nueva y de Villa María que van a estar jugando nuestro skatepark, que van a estar haciendo deporte, su primer deporte, por qué no, sino que va a ser una obra que va a impactar a nivel provincial y nacional con deporte de alto rendimiento también. Sí, sí, indudablemente, porque creo que es un sector que precisamente hoy nos paramos arriba y veíamos el panorama del parque desde el skate, verdaderamente es una vista inigualable, lo hablábamos con los arquitectos que es también skater, y es una vista inigualable estar de ahí, poder practicar el deporte en un espacio muy puro, con mucho aire, con una vegetación increíble, un espacio en el cual la familia va a poder disfrutar, llevar a su niño, y bueno, la idea es empezar, es el principio de una gran obra de deporte urbano, un proyecto mucho más grande de deporte urbano, este creo que es el puntapié, pero bueno, se planean otras piezas más. Bien, bueno, y cuando uno entra en el parque, en esa avenida central, también se encuentra con esa cantidad de aparatos, que son más de 25 creo, o 20 aparatos, donde ves gente todo el tiempo, desde la mañana temprano hasta 9, 10 de la noche, y más ahora cuando se viene el verano, todo el tiempo disfrutando de ese sector que la verdad, que hace juego con, y uno puede estar ahí y ver el río a un costado, es increíble lo que se ha hecho en el parque, ¿no? El Centro de Entrenamiento Municipal, también un espacio, el espacio que está a la aire libre, está pensado para la calistenia, un deporte también muy trascendental actualmente, tenemos al campeón argentino de calistenia, Francisco Rossi, que fue uno de los que estuvo en la proyección técnica de Villanovense, que estuvo en la proyección técnica del espacio. El otro espacio que está techado también tiene su maquinaria, que la particularidad es que no son piezas que están instauradas como en cualquier otro municipio, tienen modificaciones biomecánicas y demás, más que todo desde el área del entrenamiento y desde la biomecánica, me dedico a eso, así que un poco fui el que presionó para que se modifiquen las cosas y se hagan pensando en verdaderamente una buena calidad de entrenamiento. Creo que viene no solamente a poder brindar y hacer físico un pensamiento, de poder promover esto que es el ejercicio físico y la salud, es parte de un proyecto mucho más grande que tiene que ver con esto de la promoción que estuvo a lo largo de la gestión de Natalio, estuvo muy atado a lo que fue las capacitaciones en preparación física, que hemos tenido la posibilidad de traer hasta dos veces el mejor fisiólogo del mundo a la ciudad de Villanueva. Este centro de entrenamiento que creo que le da vida no solamente por lo que hoy es el centro de entrenamiento, sino por lo que se está viviendo en ese espacio en el cual no estaba aprovechado y verdaderamente la imagen que representaba ese espacio no era buena, no era acorde al parque. Creo que tiene su sector de asadores, su sector de quinchos allá abajo, que está destinado para eso y este sector lo hay mucho más propicio para poder hacer entrenamiento y para poder promover esto del ejercicio físico y encima en un espacio que está totalmente dispuesto para eso. Se intervino el Parque Hipólito de Triochen de este a oeste y hoy la nueva iniciativa es poder hacerlo de sur a norte para poder ya insertarnos dentro del barrio y por eso arrancamos con la obra de esqueda y por eso se está pensando en una proyección de, si hicieron los baños, una proyección con los dormitorios, una proyección con otras piezas de deporte urbano, la remodelación de la pista de atletismo. Y bueno, una utopía que cada vez se puede ver más cerca y que se está trabajando fuertemente y que Dios quiere y nos ayude y que las gestiones puedan llegar a buen puerto, que está en el primer salón de deporte de la ciudad dentro de este parque, que creo que sería la frutilla del postre de toda esta gran obra que se pensó y que es netamente democrática y creo que tiene un buen impacto no solamente por lo que se ve, sino por lo que la gente lo quiere, lo capitaliza. O sea, creo que es trascendental en Villa Nueva y está en el ADN de la Villa Novense. Entonces va mucho más allá de una imagen o de lo que puede ser un parque o una obra. Pero digo yo que tiene el sello de los Helal, de un gran laburo que vienen realizando y que la verdad que uno que es compañero y que te ve laburar todo el tiempo, siempre digo, es un gran orgullo en una persona que sos joven y que le pones tanta énfasis y tanta fuerza a ese lugar y que lo han transformado y que eso habla muy bien del gran laburo que hacen ustedes. Así que agradecerte, gracias, sabemos que tenés que seguir trabajando, que te están esperando. También felicitaciones porque vas a ser papá, ¿sí? Así que vamos a seguir acompañándote en todo esto que significa ser tu amigo y estar siempre cerca para lo que necesites. Bueno, muchas gracias. La secretaría tiene un impacto bastante familiar por una cuestión lógica. Pero bueno, detrás de todo, nosotros muchas veces digo que somos las caras visibles de un trabajo tremendo, de no muchos actores, porque es la realidad, pero de una calidad de trabajo tremenda, una calidad de persona increíble. La verdad que es un equipo de verdad. Y bueno, se nota no solamente en los eventos, sino en... Yo digo que el que no quiere el parque no puede trabajar en el parque. Totalmente. El que no quiere el deporte no puede trabajar en el deporte porque demanda de mucho tiempo, demanda de fin de semana, demanda de por ahí no poder dedicarle tanto tiempo a la familia o no lo que uno está acostumbrado. Por lo cual tiene un poco que el apellido nuestro, pero hay mucha gente detrás que labura fuerte. Y como te decía recién, la decisión política, porque las ideas son un millón de ideas, tenemos un montón de propuestas y demás, pero el acompañamiento de Natalio es increíble. Hoy, precisamente a la mañana, estuvimos hablando muchas horas, proyectando lo que se viene. Y bueno, la verdad que la apertura es increíble porque también le gusta mucho el deporte, le gusta mucho lo que hacemos. Y es una obra que fue pensada con pocas personas, Natalio, Jorge, y creo que cada cual puso lo suyo, ¿no? Jorge, mucho de lo político, de la historia de la familia, de querer el parque, creo que nació prácticamente ahí. Uno que viene de lo académico, del deporte, de Natalio, con esto de la gestión y de poder empujar, creo que fue un buen combo para que las cosas salgan bien. Para que Villanueva sea lo que es hoy en la parte de deporte y turismo, que no es poco, ¿sí? Espero que podamos ir y que, sea quien sea, esto siga y no se detenga, que es lo más importante de todo. Así que bueno, nada, disfrutando del momento y ahora disfrutar de lo más lindo que se viene que es mi hijo. Lo más lindo que se viene, ¿ah? Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias por venir. A vos. Te quiero mucho. Yo también. ¿Sí? Gracias. Bueno, con Yamila acá en nuestro living, te decimos hasta mañana, somos conectadas. Estamos por C20, como cada tarde. Chau, chau. Chau.